¿Y cómo construyeron estas sociedades tan avanzadas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo han alcanzado estos niveles de desarrollo con equidad inéditos? Lo hicieron con un gran pacto nacional. El pacto es un pacto entre el Estado, los partidos políticos, los sindicatos, las empresas privadas o en economías mixtas, la sociedad civil en todas sus expresiones. El pacto está basado en un valor central, la igualdad. Lograr sociedades con altos niveles de igualdad. Uno de los instrumentos de lograr sociedades con alto nivel de igualdad es una presión fiscal que es la más alta del planeta. Los habitantes de esos países pagan más del 60% de lo que ganan en impuestos. Esos impuestos se les devuelven en un sistema educacional que asegura la gratuidad total en la enseñanza, que es totalmente gratis desde preescolar hasta los posgrados universitarios. En un sistema de salud que cubre a todos los que están en el territorio de esos países con los adelantos médicos técnicos, con la medicina más avanzada del planeta. En transportes que permiten que sus ciudades sean absolutamente habitables. En permanentes avances en la vida diaria de la gente. Se llevan más del 60% de lo que cada uno gana, pero lo aplican en ventajas colectivas que hacen la vida de la más alta calidad que haya en el planeta.